El destino puso todo en contra de la familia Bacardí. El incendio de 1880 no nos tomó. Ni tampoco una serie de terremotos. Ni durante la prohibición de los años 20. Y la revolución cubana en los 50s. Y el exilio de un país en los 60s. La familia Bacardí no solamente sobrevivió, nos fortalecimos. Porque la verdadera pasión no puede ser domada. Bacardí. Untameable. Since 1862.